¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Son días difíciles para el Gobierno Nacional, por supuesto, después de lo que ocurrió el domingo en Las Paso. Un resultado inesperado incluso hasta para la oposición, que a nivel general ganó por 10 puntos la elección y se encamina a la elección de noviembre como claro favorito para repetir esos guarismos. El desafío del Gobierno, que lo ha venido expresando desde el domingo, es tratar de convencer a la gente y buscar revertir ese resultado, algo muy complejo, teniendo en cuenta que quedan apenas menos de dos meses. Desde el domingo a la noche en el que el presidente de la nación apareció diciendo que habían tomado nota del mensaje de las urnas, no pasó prácticamente nada de parte del Gobierno Nacional. Se sabe que hay reuniones, apareció de nuevo Alberto Fernández, pero está en una especie de inmovilismo el Gobierno Nacional y todo el mundo a la espera de, bueno, cómo toma nota de ese mensaje de las urnas y cómo reacciona de aquí para adelante. ¿Cómo está la economía? ¿Cuánto influyó la economía en este resultado? ¿Y qué puede pasar de aquí para adelante? Venimos de un índice de inflación que se conoció ayer de 2,5%, se perforó el umbral de los tres puntos, una desaceleración en el índice de inflación, pero la pauta para todo el año largamente superada ya y con perspectiva de llegar en el año a orillar el 50%. Vamos a hablar de la situación económica con José Simónel, economista, con quien ya estamos en comunicación por Zoom. José, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, Marcos, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, José. Bueno, la economía, todo el mundo coincide, ¿no? La economía, gran factor de lo que ocurrió el domingo, un gobierno que no pudo tomar un rumbo económico que solucionara la situación, en medio lo agarró una pandemia, es cierto, pero la caída del poder adquisitivo, la inflación constante, todo el mundo coincide que han sido elementos centrales de lo que ocurrió en el resultado del espacio. Sí, digamos, la verdad que el gobierno atacó los problemas estructurales que tiene la economía argentina, no desde ahora, sino desde hace muchos años, con medidas completamente coyunturales, no yendo a solucionar los problemas de fondo. Y el resultado, obviamente, ya lo vimos, lo vimos cuando el gobierno, cuando Cristina Fernández Kirchner era presidente, y la verdad que atacaron con políticas similares los problemas que casualmente son casi los mismos, y el resultado fue el mismo. Los argentinos nos empeñamos una y otra vez en utilizar las mismas herramientas para solucionar un problema que nunca lo han podido solucionar con esa herramienta. Así que, claramente, la inflación no se controló, por el contrario, se aceleró, el tipo de cambio siguió muy presionado y preocupando a los argentinos, no solamente a aquellos que tratan de defender los pocos, los muchos ahorros que han, digamos, juntado a lo largo de su vida, sino también a aquellos que ven cómo el tipo de cambio impacta en los precios y en las expectativas de la gente. Así que, en el sector productivo y en el sector consumidor. Así que, obviamente, el gobierno siguió con un déficit fiscal muy elevado, financiado con emisión, y el resultado de eso ya no es que lo sabemos los argentinos porque lo hemos padecido, sino que está escrito en cualquier libro de texto de economía que uno lea. Bueno, las medidas que se están analizando, José, para tratar de revertir el resultado electoral van en el mismo sentido, ¿no? De tratar de poner a corto plazo plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué efecto puede tener eso en términos inflacionarios? En el corto plazo puede mejorar el humor de algunos consumidores porque van a tener un paliativo que va a durar lo que dure esa plata en el bolsillo porque no se soluciona el problema del atraso del poder adquisitivo de la gente, sino que es simplemente un ingreso extraordinario en un momento puntual y que luego se acaba. No es que mejoran el sueldo de los jubilados, le darán un bono de los jubilados. No es que mejoran la situación futura de la asignación universal por hijo, la aumentarán, pero luego la inflación, si no controlan la inflación, va a seguir erosionándose. Así que, y probablemente, casi con seguridad te diría, todos estos paliativos se cubran con más emisión porque el gobierno ya está necesitando con este nivel de gasto a la asistencia del Banco Central, que todas las semanas le está pasando plata a Guzmán para que pueda el gobierno gastarla. Así que, de esa forma, hay que esperar que el financiamiento de estas medidas paliativas se haga de la misma manera, con lo cual la presión inflacionaria para los meses posteriores a noviembre va a incrementarse. Si a esto le sumas, además, que el congelamiento de tarifas es una condición que el gobierno la considera necesaria, obviamente, para que la inflación no aumente, por lo menos hasta las elecciones, va a tener que ser reconsiderada. Luego de noviembre, bueno, también ahí tenemos otro factor que puede presionar sobre la inflación. Así que, habría que esperar para después de las elecciones, más inflación. Recordemos, por otra parte, que el indicador de ayer, que todos festejamos del 2,5, que muestra una desaceleración, es el indicador de los precios del consumidor. Los analistas económicos y, fundamentalmente, los que hacen política económica, política monetaria, se fijan en la inflación core, porque la inflación tiene, por un lado, los precios estacionales, que dependen de la demanda y oferta de la estacionalidad, y por otro lado, depende también de los precios, digamos, vinculados a las tarifas, digamos. Pero la inflación core es la inflación que realmente impacta en la economía, porque son los precios libres, y esa inflación fue del 3,1%. O sea, una inflación muy alta todavía, ¿no? Muy alta todavía. Es decir, esta desaceleración hay que ver si es una cuestión puntual, ¿no? De un solo mes, y si a partir del resultado de las PASO se genera de nuevo una aceleración en los precios, ¿no? Sí, lo que muestra el indicador de agosto es que la desaceleración que todos festejamos, porque es el 2,5, en realidad se produjo por dos razones. Por los precios estacionales y por aquellos vinculados a tarifas, ¿no? No por el resto de los precios. Es decir, los regulados y los estacionales explican esta baja. Los precios, el índice de precios de consumidor núcleo, que es la que trabaja con la libre oferta y demanda de la mayoría de los productos y servicios, esa es del 3,1. O sea, es una inflación muy alta y que no ha cedido respecto de meses anteriores. ¿Qué pasó con los mercados? Que el lunes respondieron con euforia los resultados y ahora parecen haber tomado una tendencia contraria, o por lo menos haber revisado en parte aquella primera reacción, con de nuevo presión sobre el dólar y ayer una baja en las acciones. ¿Se está acomodando a una cuestión más real, José? Sí, la euforia del hecho de que el gobierno pueda tener límites en la Cámara ha dado el resultado del incremento de los activos argentinos el día lunes. Obviamente que estaban sobre, digamos, sobre reaccionaron y ahora se dan dos cosas. Por un lado, hay algunos que han ganado en un día 10% y es una buena ganancia más en términos internacionales porque aumentaron los activos tanto en Argentina como en Wall Street y en Wall Street ganar 10% no es poco, 7 o 6% cuando la tasa a un año está el 1%. Así que hay una toma de ganancia por un lado. Y por otro lado, hay que ver que estas medidas que parece que va a anunciar el gobierno para tratar de obtener, digamos, o mejorar su performance electoral implican más gasto público, financiero con emisión, mayor problema de inflación en un futuro cercano y por otro lado, el no abordaje de los problemas estructurales. Entonces, la verdad que los mercados, los ahorristas y los analistas van a ir monitoreando, digamos, permanentemente, cómo el gobierno, qué aplica el gobierno para, digamos, lo que él ha dicho, entender el mensaje de la urna y realizar los cambios necesarios. Hasta ahora parece que lo que estamos planteando es más Estado y más subsidio y una mejora transitoria de los sueldos vía una disminución del impuesto a la ganancia, vía algún incentivo puntual, aumento del salario mínimo vital y móvil, pero de nuevo, si no se menciona el problema de la inflación, eso es una buena noticia para ahora, pero en el mediano plazo seguramente la gente lo verá diluido. Así que el gobierno, digamos, los analistas, los ahorristas, los inversores, van a estar monitoreando qué medidas aplica el gobierno para saber si son profundas, si están vinculadas a los problemas estructurales, vinculadas a los sectores productivos o son simplemente para alentar el consumo, para tratar de mejorar el humor de un gran grupo de electores. Y otra cosa que están monitoreando es qué cambios puede llegar a haber en el gabinete si es que hay para saber qué sector del gobierno toma mayor preponderancia. José, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos un muy buen mediodía. Saluda a todos. Muchas gracias. José Simón, la economista, interpretando lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir en los próximos meses en la economía, si es que se concretan estas medidas que estaría preparando el gobierno como reacción al resultado electoral del domingo y que apuntarían a mejorar de manera puntual y temporaria el poder adquisitivo de jubilados, de beneficiarios de la AUH y algunos otros programas. También la medida que se analiza es subir el mínimo no imponible en ganancias. Hay que ver finalmente, mañana sería el día en el que se detallarían las medidas económicas. En un rato vamos a volver y vamos a seguir analizando ya desde la política qué pasó con el gobierno y si tiene posibilidades de salir para adelante, de establecer y de cumplir ese objetivo que Alberto Fernández dijo desde la noche del domingo, de tratar de revertir lo que pasó en las elecciones. Ya volvemos.